Mañana 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 cuando salga el sol Y te encuentres arrepentida Por lo que le hiciste a mi vida No tengas miedo Sigue tu camino Que nadie sabe Lo que trae el destino Que nadie sabe Lo que futuro traerá De mi parte Yo te deseo lo mejor Salúdame que dinero Y que encuentres un amor Un amor Que sea así como el mío Que tu nunca habías tenido Como en el tiempo Cuando tu eras mía Como en el tiempo Cuando tu eras mía Oye mami Ojalá que cuando quieras volver No sea demasiado tarde Quizá mañana Tal vez yo te haga falta 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 Llegó el rey Alfredito De la fe Ojalá que cuando te haga falta Quizá mañana Saludame que el mellomino Tal vez yo te haga falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!